Nueva victoria del Estepona Fútbol Sala esta vez por 5 a 0 sobre el Fuengirola que deja al equipo de José Miguel García Lillé en el primer puesto de la tabla de la preferente malagueña. El San Pedro ganaba su partido por 6 a 3 en la cancha del Victoria Kent y se situó a segundo ya que el Cuevas del Becerro cumplió jornada de descanso. Otros resultados destacados fueron el triunfo del Cuatro Pueblos sobre Fuente Piedra, de la Riate en Alorín el Grande, del Atlético Pizarra sobre el Mijas y de la Axarquía sobre el Palo Pedregalejo. En la clasificación el Estepona es líder con 46 puntos, seguido del San Pedro con 43, Cuevas del Becerro es tercero con 42 y Cuatro Pueblos queda cuarto con 40 puntos. Son los favoritos para el título, mientras que el Pizarra queda lejos con 30 en la quinta plaza. El Estepona jugará su próximo partido en la pista del Palo, el San Pedro recibe al Atlético Pizarra y el Cuevas jugará en la Riate.